A cuatro meses de la muerte de Hugh Hefner, fundador de la revista para caballeros Playboy, su viuda la joven rubia de 31 años, Crystal Harris se ha sometido a una total transformación para darle otro rumbo a su vida. De acuerdo con Vive Usa, Crystal Harris dejó atrás el glamour, el terciopelo, los tacones y las excesivas fiestas de Playboy para dedicar su vida a viajar y hacer trabajo humanitario por el mundo. Mientras trata de superar el duro golpe que supuso la pérdida de su marido, hace labor altruista por diversas partes del mundo. En una entrevista para The Sundae Telegraph, la sexy rubia declaró, le echo de menos cada día. Me enseñó muchísimo, con él aprendí mucho sobre el amor, y sobre la amabilidad. Era encantador con cualquier persona, siempre le abría las puertas de su casa a todo el mundo, daba igual quien fueras. La vida de Crystal Harris dio un giro de 180º, cuando era playmate lucía atuendos atrevidos y como esposa del magnate optó por los vestidos de lujo y las joyas ostentosas, el maquillaje excesivo, las pieles y los colores metálicos eran parte de su look. Actualmente, Crystal luce muy diferente, asegura que decidió dejar el mundo plástico cuando fue diagnosticada con lime, una enfermedad ocasionada por los implantes en los senos. Afirma que es más feliz sin tanto maquillaje y más aterrizada, ahora me siento más feliz siendo natural. Tengo una vida vegana y pienso más en la salud y en las cosas importantes de la vida. Me siento yo más que nunca. Ahora, Crystal Harris viaja a África para ayudar a niños de Botsuana en situación de pobreza y está involucrada en actividades de protección de animales. Gracias. Gracias.